Bueno, es ilusionante porque al final el día del partido es la combinación del trabajo de la semana y es importante estar junto al equipo, el sitio del entrenador es en el banquillo y la verdad que le pasamos más nuestros cinco partidos y esperemos aportar aunque esté muy agradecido y muy contento con el trabajo que han hecho Marcio, Rafa, Chopo y Tato ahí en el banquillo, que creo que han hecho un muy buen trabajo, pero al final soy yo el que tengo que estar ahí y estoy muy contento con esta situación, pero claro, me responsabilizado para que consiga dar un pulso al equipo y conseguir esa oportunidad. Está claro que es un partido de confronto directo porque estamos los dos ahí queriendo meternos en esos puestos de playoff, Oparrulo y nosotros, ahora llevamos un punto por delante, pero claro, si perdemos ya nos pasan, nos poníamos décimos, nos alejaríamos un poco de Jaén y Levante si puntúan. Ahora mismo esas tres jornadas, las que pasó Levante, Oparrulo y Jaén son todos confrontos directos para el playoff y son partidos, claro, súper importantes porque tienen un valor toro, entonces vamos a afrontar y sobre todo el tema de jugar fuera de casa, que yo por ejemplo, desde que soy entrenador no no voy a conseguir ganar ningún partido fuera de casa y hay que dar ese pasito y conseguir esos tres puntos a Oparrulo y Jaén. Claro es que es una pista muy complicada, un equipo que tiene jugadores muy talentosos, la clave que Adri es un destaque de este año del campeonato de Liga, un jugador muy determinante, pero tiene más jugadores, tiene un equipo que ha hecho un punto menos que nosotros, o sea, que es un equipo muy parejo a nosotros a nivel de puntuación y que tenemos que dar el máximo valor a poder superar. Bueno, ya hablé de eso al final del partido anterior, a un compañero creo que es, si hubiera un secreto de saber exactamente dar con la clave psicológica del equipo, todo lo haría, pero eso no es fácil, pero está claro que de ser un equipo que defendía el 5 para 4, el portero por hoy, muy muy bien, pasamos a ser un equipo vulnerable en ese aspecto, hemos perdido la confianza y tenemos que recuperarla, necesitamos ese puntito de suerte que da la confianza y ese puntito de confianza que te da la suerte, eso es un ciclo y tenemos que encontrar ese camino, entrar en este, o salir de este punto negativo y conseguir en los finales de los partidos tener más tranquilidad y confianza para poder rematar el partido a nuestro favor.